¡Adiós! ¡Tú ven pa' allí otra vez! ¡Tú ven pa' allí otra vez! ¡Adiós! 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 No sé lo que voy a hacer, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Se había ido mi mujer y yo no la pude ver Se había ido mi mujer y yo no la pude ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigas y la ven, dile que la quiero ver Hay amigas y la ven, dile que la quiero ver Me buscaba en toda parte y yo no la pude encontrar Me buscaba en toda parte y yo no la pude encontrar Dígame este cantinero, si no está aquí en este bar Dígame este cantinero, si no está aquí en este bar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigas y la ven, dile que la quiero ver Hay amigas y la ven, dile que la quiero ver ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? La que a mí me quita el frío, que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío, que hace por la madrugada ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigas y la ven